¿Qué es el Instituto Nacional de Apoyo a la Querella Argentina? Robo de bebés, preventorios y cantidad de colectivos que luchamos por que los crímenes del franquismo se juzguen. Fundamentalmente queremos que se juzguen aquí, pero no es posible, pues hemos ido a Argentina a solicitar esta justicia que necesitamos. Uno de esos colectivos es el colectivo de bebés robados y estamos participando en la querella por dos motivos. Fundamentalmente, primero porque aquí no tenemos la justicia que queremos y porque no nos consideran víctimas del franquismo. Los argumentos que tiene el fiscal general del Estado para decir que no somos víctimas de la dictadura es que no se prolongaba en el tiempo ni tampoco seguían patrones comunes. Justo es lo contrario a lo que está pasando. Había patrones comunes, era una práctica generalizada y se centraba en un sector de la población muy vulnerable. Por tanto, nosotros pensamos que sí somos víctimas de una época de su herencia. Estamos participando en una acción donde hay muchos más colectivos y esperamos que dentro de poco se logre justicia.